D.J.T.I.B.S. 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 Hidro de los sordos y la lengua de los mudos. No entrenen pánico satánico, pero dramático dinámico. Con estilo más estático. Soy contaminante como todo lo sintético. Disculpa si no comprendes mi léxico de México. Son mis raíces, así es como desgasto. Está mi laringe, pongo en alto mi estirpe. Y una vez adentro ya nunca saliste. Hoy no existe otro camino, solo el que ya fue elegido. 17 años solo de oídos. Y hoy solo me toca manifestarlo en el micro Algunos piensan es solo un puto ruido Pero yo lo llamo conectar cinco sentidos Auditivo es el sonido cuando libero ideas Hay combinación entre los ángeles y las calaveras La vida es como el juego de serpientes y escaleras Yo, yo, esto es rap como bacteria Mi vida es plena na' pero es buena y con rap es mucho más seria Vive feliz y vive como eso Fuma un poco de esa hierba que te quitará el estrés Mi mensaje no es mensaje para ti pero para mí sí Y también para los MCs reales que saben lo que significa esto El rap es realidad, todo ya está en el concreto Algunos dicen que solo soy un mendigo Pero afirmo y te lo digo mi amigo que eso no es cierto No sé si entiendo o no sé si entiendas Que las mejores cosas no se compran en la tienda Escucha puto y no presumes accesorios Terminarás miedo cual, cual vigitorio Vuelve a tu dormitorio y deprímete Tengo los rasgos de un chango Puedes llamarme primate La placidez es lo mismo si lo miras al derecho y al revés Vive y déjanos vivir porque esta es mi movida Donde encuentro laberinto sin salida Donde gasto mi saliva, donde yo entrego mi vida Al mundo doble H donde quiera no se expande Y por como bacteria y contagioso como el dengue Para todos los mediocles que no se merecen ni las buenas noches Pedaleando mi destino A la letra le saco brillo porque no hay nuevo camino He caído y tropezado como todo ser humano El hip hop me ha tomado de su mano Tengo pacto con el diablo, lo escupo en cada vocablo La bacteria la llevo en el corazón Desde nacimiento en la primera operación Conectando el lenguaje viajando en forma de ruido O el retorno del boomback viajando en cada latido Soy el breve cántico desolado de un cuerpo Devorando los ojos de mentes cegadas por ego En las células moléculas y en la composición Conformando la materia que me da paso al hip hop Atomos como ideas detrás de este físico Ideas generan energía en mi campo magnético Lírico componente trabajando en la sustancia En la ironia socrática y estado de ataraxia La energía que rodea y que produce el resplandor Cortasílabas y ritmos con enorme precisión Veneno de taipan como pintura ante estos diensos Cautivo del subsuelo respirando de mis versos Organismos y elementos forman mi espacio habitual Engendrando la expresión del espacio en instrumental Los observadores del rap obtendrán su castigo Peligro es el de mendecido Chacaleando el ritmo Alerta se propaga la bacteria Esta materia es seria, hablan de presunción Con su miseria de flow De que tan grandes mis zapatos, niño De experiencia un cuarto de siglo En esto sigo Rapeando a quemarropa hay muchos testigos En mi cis de a mi muerido Desato mi flow nocivo Mi rap ofensivo Exploto pasa lo que en Chernobyl Hey, fuck you wanna be Son mis líneas intoxican, aditivos son los leaks Es mi hip hip hop Sigo relax acariciando la imaginación Otro nivel es la renovación Que más que fuerza y ganas, gana la pasión Subtitulado por Jnkoil